Durante mi reciente visita al estado de Maryland, Estados Unidos, tuve el privilegio de ser nombrado Embajador de Buena Voluntad de la Asociación Guatemalteco Sin Fronteras, organización migrante reconocida legal y fiscalmente en todo el territorio estadounidense, que se dedica a recaudar fondos para enviar donaciones a comunidades de escasos recursos en el área rural de Guatemala. Tiene el honor de nombrar a Diego Gómez, el pequeño reportero, como Embajador Sin Fronteras de la Asociación Guatemalteco Sin Fronteras, el periodo del 2021 al 2023. Así que todos están testigos de que nos va a representar muy grandemente y bienvenido y que Dios los pida bendición. Estoy bastante emocionado la verdad y orgulloso, orgulloso primeramente no solo de aceptar este cargo, sino que orgulloso de saber de que hay asociaciones, de que hay organizaciones migrantes acá, no solo acá en el área del B&B, sino que en todo Estados Unidos, que apoyan y que no se olvidan de sus compatriotas en Guatemala, ¿verdad? Como lo dice el lema de la asociación, somos migrantes, somos hermanos y sin importar la nacionalidad, si eres guatemalteco, salvadoreño o mexicano, todos somos latinos, ¿verdad? Esto me motiva a seguir dando a conocer estas grandes obras que se están realizando para poder ayudar, no solo a los migrantes acá en Estados Unidos, sino que también a las personas que lo más necesitan en el área rural de Guatemala, ¿verdad? Así que un gusto estar acá con ustedes, muchas gracias por este cargo. Que la de Diego sea muy próspera y te apoyaremos y en la medida de nuestras posibilidades, nuestra casa es tu casa, así que bienvenido cuando tú lo dispongas y un brindis para cada uno de ustedes. ¡Salud! ¡Salud! Un aplauso. En primer lugar, quiero felicitarte por ese trabajo que he venido haciendo, y no solo a ti te felicito, sino que a tu padre, porque como dicen, ¿verdad? Cuando los hijos crecen rectos, tienen que ver los padres, y él se siente bien orgulloso de ti, así que gracias también a tu padre y a ti, y aquí tengo tu primera colecta para los niños, y lo mataron mis nietos. Ok, muchas gracias. Estos tiempos han sido muy difíciles, estos tiempos de pandemia, y pues tenemos que ser solidarios, tenemos que unirnos, ¿verdad? Y como decía Diego, no solamente como guatemaltecos, sino a nivel latinoamericano, ¿verdad? Entre más nos unamos los países, más fuertes podemos ser. Así es que que Dios los bendiga a todos. Diego, nuevamente felicidades. Gracias. Eres realmente un honor, un orgullo, Chapín, ¿verdad? Y es un honor tenerte aquí. Luego del acto oficial de juramentación, se presentó un reporte de actividades del año, para dar paso a dos talentos guatemaltecos, que nos deleitaron con su talento musical, la antesala, para conocer un poco más de las actividades de la Asociación Guatemaltecos Sin Fronteras. Ahora me gustaría saber de qué manera ustedes apoyan en estos momentos a diferentes comunidades en el área rural de Guatemala. Sí, ahorita por la pandemia no ayudamos al 100, pero siempre tratamos de estar ayudando en lo que se pueda, principalmente ahorita en los útiles escolares, en las mochilas, en los filtros, que necesita mucho ahorita nuestra gente por allá, en comida, que les ha dado, todo lo que se puede, les hemos ayudado. Cada vez que nos piden, ahí estamos presentes, aunque sea con poquito. El apoyo conjunto con nuestras autoridades diplomáticas ha sido de vital importancia para lograr los objetivos trazados. Yo estoy muy agradecida con la Asociación de Guatemaltecos Sin Fronteras, especialmente con quien trabajo muy de cerca. He visto muchos proyectos de apoyo y de ayuda a la comunidad, así es que aprovecho este momento para dar las felicitaciones para ellos. Yo sé que es un esfuerzo grande el que realizan porque añaden ese tiempo adicional para poder hacer toda esta labor humanitaria que tanto se necesita de apoyo a nuestra comunidad. Una hermosa experiencia, tener el privilegio de ser nombrado Embajador de Buena Voluntad de la Asociación Guatemaltecos Sin Fronteras. Una responsabilidad que conlleva poner en alto el nombre de nuestra amada Guatemala. 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 Guatemala.